Además de la postergación de los Juegos Olímpicos, la incertidumbre que vivió antes de que lo confirmaran lo de Tokio, ¿cómo lo viviste vos en lo personal y obviamente el grupo de las leonas en general? Mirá, en lo personal la verdad que es durísimo porque uno deja un montón de cosas, postergas y arma todo en base a su prioridad. Hoy si me preguntás, para este año mi prioridad era el Juego Olímpico, yo quería quedar dentro de las 16 jugadoras que representen al país para un Juego Olímpico, creo que es mi sueño porque lo sigue siendo, creo que es el currículum perfecto para un deportista, jugar un mundial en un Juego Olímpico y bueno, era mi objetivo y estaba dispuesta a dejar mi 120% todos los días para lograrlo. Y de repente estábamos tan cerca de que ya nos quedábamos en casa con la medicina para terminar de perfeccionar detalles y demás, y de repente no pudimos hacer más nada. Entonces fue duro la verdad, porque todo lo que uno estaba planificando, planeando y demás, se cayó, se desarmó. Pero bueno, por suerte tenemos nueva fecha y ahora meterle a eso. Me decías que el sueño es llegar a un Juego Olímpico, obviamente ahora se llama Tokio, pero quería preguntarte si te lo imaginás parecido a lo que viviste en Aijin, o lo que pudiste acompañar desde tu experiencia en los Juegos de Juventud Anterior, que se hizo acá en Buenos Aires en 2018, acompañar desde el proceso de ser una imagen para los chicos o las chicas que compitieron, ¿te lo imaginás parecido? Creo que cada torneo, o sea, cada experiencia es única. Yo nada más jugué a un Juego Olímpico de la Juventud, sí fue una locura la Villa Olímpica con todos los deportistas, todo, pero un Juego Olímpico de mayores debe ser tremendo, debe ser tremendo. Aparte las chicas, las que ya lo han jugado, siempre cuentan que es súper lindo, que es el mejor torneo y vos decís, qué hermoso, quiero vivir esa experiencia. Así que, no sé, no sé, ojalá si algún día los Juegos te respondan la pregunta y te cuento verdaderamente cómo es. En el 2010 estuviste en el Mundial en la tribuna y pensando cómo eran las leonas y si algún día me gustaría estar ahí. Y después tuviste que descolgar el póster, bien entendido, y convivir con ellas. ¿Cómo fue ese proceso de la Juli hincha de las leonas a la Juli jugadora? No, no, fue tremendo. Fue tremendo porque yo siempre le cuento que era fanática de las leonas, siempre le sentí admiración. Sí soñaba contar en las leonas, como la mayoría de las jugadoras de hockey, me imagino. Y de repente un día me encontré con que las personas que yo admiraba sabían que no, yo estaba en un grupo de WhatsApp con todas ellas. Y nada, como que en un momento me topé con que tenía que normalizar que estaba con mis ídolas. Como que ya no eran ídolas, eran compañeras. Y bueno, obviamente que no dejé de ser fan, sino que las empecé a admirar. Quizás uno está desmirado y tiene un montón de cosas, las ve de otra manera. Y nada, fue tremendo. La verdad que sí, fue increíble. ¿Cómo era la Juli hincha de las leonas, la Juli soñadora, que las iba a ver a jugar y pensaba, en algún momento quiero estar ahí? Mirá, yo era muy fan. Las leonas jugaban a las 3 de la mañana y yo le pedía a mi mamá que me levantara. Te veía los partidos, se lo analizaba y todo eso. Y la verdad que, mirá, cuando yo era chiquita, sí soñaba con entrar en las leonas, era mi sueño, pero nunca lo... Como que nunca me imaginé que podía ser real. Yo siempre cuento que por ahí es un poco loco, que digo, estoy viviendo en mi sueño, es una locura. Como que los sueños por ahí uno los cumple y no lo puede creer. Bueno, yo todos los días que lo pienso digo, no lo puedo creer. Estoy viviendo donde yo siempre soñé con él era chiquita. Y en esa idolatría, en ese póster, vos siempre decís que Carla Rebequi siempre fue como esa persona, la cual vos admirabas y de repente te la encontraste como compañera. Quería que me cuentes por qué Carla era tu referente y qué tipo de charlas tuviste cuando ya era tu compañera. Mirá, Carly, yo, no te miento, cuando yo era, que las iba a ver a las leonas, tenía una foto con ella que yo era una peque. Y bueno, estaba Carly ahí. Carly obviamente era más joven en ese momento. Y siempre con ella tuve un vínculo especial porque me aconsejaba o lo que sea. Y hoy también comparto club con ella, no solamente el seleccionado. Y bueno, también jugaba en delantera y uno de mis primeros goles, de hecho, fue medio arrobado porque se lo robé a ella. Y bueno, creo que tiene toda una cosa atrás. Y hoy la verdad que a las jugadoras que también tienen una familia, las admiro, como Belenzucci, como Gisey Cañesky, bueno, Carly. Porque no es fácil ser un deportista profesional y estar ahí con la exigencia, con la presión y demás. Es duro, imagínate teniendo una familia también. Entonces, por eso también es que se le suma a ese club de que les tengo cierta admiración a ellas. Se da algo raro en las leonas que tiene que ver con que conviven las generaciones. Digo, no es que están muy separadas y siempre hay muchos vínculos, no solo en las redes, sino también en cada uno de los entrenamientos, entre las más experimentadas, las que están buscando sus últimos torneos, las que quieren ir por esa famosa y esperada y esquiva medalla de oro en los Juegos Olímpicos. Y ustedes, que son la camada nueva, en la renovación, que están con sus sueños. ¿Cómo es esa convivencia de generaciones? ¿Y por qué pensás que se da esta comunión entre estas dos camadas? O tres, porque en realidad no son dos, son tres. Sí, creo que eso de la combinación y eso está genial. Creo que cada camada y cada jugadora tiene para aportarle algo al equipo. Y bueno, hay que encontrarle el equilibrio. Quizás lo que pueden aportar las más experimentadas, obviamente no lo pueden aportar las más nuevas y al revés. Y hoy creo que las leonas cada vez están encontrando la vuelta a eso y entienden que todas somos fundamentales, no las experimentadas y no las pendejas. Entonces es encontrarle el equilibrio y la vuelta. Y nada, creo que el equipo de las leonas especialmente se está llegando muy bien en ese sentido. Como que estamos encontrándole la vuelta y bueno, nada, eso. Encontré una imagen que vamos a compartir. Tiene que ver con cómo te llevas vos, con esto de transformarte en la isla. Y quería preguntarte cómo te llevas. Vas a hacer llorar. Ese día es tremendo. Qué amor. No, no, fue tremendo. ¿Cómo convivís con esto? No, no, la verdad que es un tema que me emociona mucho. Se me puso la piel de ayer, no te miento. Eso también, esa es un entrenamiento que hicimos. No, mirá, te estoy sincera, la verdad que cuando yo apenas arranqué con las leonas, cuando las chicas o las que iban a ver los partidos me llamaban, yo decía a mí, no lo podía creer. O sea, ni mi papá me conoce, ni vos me estás llamando para que te firme la camiseta. Y nada, la verdad que me pasaron cosas tremendas, muy locas, como esas que se vio ese video y la nena estaba llorando desconsolada. Yo me estaba yendo, me estaba después de ir al vestuario y escuché a la nena que estaba llorando, pero no te miento, era una locura como lloraba. Y eso, hay un montón de cosas que no se ven o que yo no subo y es súper lindo. El cariño que uno recibe es tremendo. Yo siempre digo, creo que más allá de lo que uno puede ganar, una medalla y eso, me quedo con el cariño de la gente. Salir de jugar y que me griten, que sepan mi nombre, pero que me envían una foto, un autógrafo o que me manden mensajes súper lindos, que por ahí me mandan textos así gigantes mostrándome todo su cariño o los regalitos que me dan. Creo que eso es lo más lindo. O esa foto, por ejemplo, que dije que iba a entrenar y cayeron 100 menas. Y yo no sé, ¿qué hice? O sea, me recuenten un montón. Y bueno, si quieran compartir un segundo conmigo o charlar un segundo, creo que a mí eso me encanta, es lo que más me gusta, más allá de lo que uno pueda ganar. Es loco saber que yo con acercarme un segundo o mirarla a los ojos a la persona, firmarle, ya está, y hacer feliz a una nena. Obviamente que me encantaría quedarme todo un día firmando a quienes quieran y demás. pero bueno, lamentablemente no se puede porque tenemos que ir a hacer hielos, porque tenemos que ir a recuperar. Y creo que también uno se debe a eso. Hoy yo le tengo que agradecer a la gente que me va a ver un partido o que está atrás blancándome. Así que nada, es una pequeña muestra de amor que devuelvo por tanto amor que me dan. Es algo mutuo. Quería preguntarte por tu top 3 de viaje. Digo solo con el hockey. Vamos por lugares. Que vos me digas, conocí tal lugar que me voló la cabeza. Top 3. Australia, Holanda y a ver, el tercero, no sé, tengo esos dos. Esos dos me parecieron una locura. Correjos los mejores. ¿Qué te voló la cabeza en esos dos lugares? Mirá, en Australia, la verdad que por ahí tenemos muy poco tiempo de pasear o conocer. Esa es la realidad. Pero bueno, en Australia pudimos ir a una playa y fuimos varias veces también a distintos lugares y me encantó. Creo que tiene la combinación justa de ciudad y playa. Fuimos siempre que hizo calor. Entonces, eso capaz también le da un plus. O sea, sos del team del verano vos. Sí, sí, toda la vida, toda la vida. No, no, no. El viernes no es lo que yo, lo odio. Lo odio con todo mi ser. Y en Holanda, la verdad que me gusta mucho. Me gusta mucho. Fuimos a Amsterdam, fuimos a varios lugares. No sé, no sé, me gusta. Ahí te conozco algo que te gusta y no sabes por qué. ¿Y te imaginás teniendo una experiencia afuera? Sí, tal cual. Sí, me encantaría. Creo que es una experiencia súper linda. Mirá, apenas me fui a ir a Buenos Aires y no quería saber nada con irme a jugar afuera. Porque bueno, fue un gran cambio para mí irme a Buenos Aires. Y ahora que ya estoy un poco más canchera, la verdad que sí, me encantaría. Es un objetivo que tengo en la mente. Así que ya veré cuándo me escapo para algún país. ¿Cuáles son tus aspiraciones más allá del deporte? Eh, bueno, mirá. La verdad que me imagino que va un poco, va más por el lado del estudio y eso, la pregunta. Eh, no estoy estudiando ahora por un tema de que yo quería meterle, como te dije, que quería jugar al Juego Olímpico. Entonces dije, este año voy a enfocarme nada más en eso. Eh, después arrancaré a estudiar. Yo soy de la idea que es fundamental estudiar porque el hobby en algún momento se va a cortar y se acaba. Eh, un día estás, hoy estás, mañana no. Así que nada, la idea es arrancar. Estoy estudiando inglés igual, ahora, como para hacer algo. Eh, y una carrera ya veré, cuando estoy, estoy analizándolo. Eh, pero bueno. ¿Entre qué estamos? Quiero estudiar psicología. Psicología. Ajá. Sí, pero como es una carrera presencial, entonces es medio complicado. Y nosotros viajamos mucho y hay un montón de cosas atrás que no es tan fácil. No es, voy a arrancar. Entonces, bueno, estoy analizando ahí varias cosas. ¿Sos de verte? ¿Sos de perfeccionarte? ¿Sos de...? Lo puedo ver, pero no, como que siempre tengo algo para corregirme. Soy muy exigente, demasiado. Pero creo que está bueno mirarse, porque uno ahí es donde más aprende. Y digo, bueno, puedo haber hecho esto, puedo mejorar esto. Y sí, estoy muy perfeccionista, demasiado. ¿Qué aspectos de tus juegos son los que pensás que tenés para modificar? Y hoy, hoy si me preguntás, creo que, a ver, estoy mejorando, creo, quiero mejorar mucho mi tema de ser una jugadora un poco más física. Digo, creo que por ahí me hago un poco la tonta y no corro cuando tengo que correr. Como que regulo. Y bueno, creo que es un tema que tengo que mejorar. Hoy el hockey internacional, sobre todo, es muy físico. Y bueno, nada, eso, hay que correr. Creo que esa es un arma que tengo que mejorar. Ser más físico. Quería preguntarte, ¿cuál era tu relación con Buenos Aires antes de venirte hace tres años a vivir? Si era una ciudad que conocías, que te gustaba venir. Sí, bueno, mirá, yo antes de irme a vivir oficialmente, estaba de lunes a viernes en Buenos Aires. Porque entrenábamos con la Leona. Sí, viajabas el sábado para jugar con tu club. Tal cual. Viajaba el sábado al viernes a la noche, jugaba con mi club y el domingo volvía a Buenos Aires. Una locura. Una locura. Claro. Cuatro pasillos. Tremendo. Y nada, la verdad que en su momento lo hice y estaba contenta hasta que en un momento estaba desgastada. Ya no estaba en ningún lado, vivía viajando. Y bueno, ya no estaba rindiendo yo. Y con 17 años dije, me quedé a vivir a Buenos Aires. Mi primer año, la verdad que estuvo bastante bien porque era todo nuevo para mí. Era todo un desafío. Y bueno, aprendíme a cocinar, lavar la ropa y todo eso. Pero después ya el segundo año me costó un poquito más. Porque ya todas las cosas que para mí eran nuevas ya eran normales. Y bueno, como que ahí ya empecé a extrañar un poquito más. Mi primer año era todo un desafío y era acostumbrarme, era equivocarme y aprender. Y ya el segundo año ¿qué hago? Lo más duro igual fue los fines de semana. Un domingo estar encerrada en mi casa sola y hablaba con las paredes porque la verdad que era durísimo. Hay un ranking de bailarinas en Las Leonas y vos estás muy bien rankeada. Dicen que sos de las que mejor bailan. Te quería preguntar si es real. No, vale. Sí, me gusta. Me gusta bailar de chiquita. Yo siempre cuento que si uno hubiera hecho hockey hubiera hecho baile o algo de eso. Pero no, nada. Punto. Punto aparte. A ver, yo soy la que pone música generalmente. en los viajes y eso. Y cada vez que aquí se nota. Según dicen, generalmente no, borrarlo. Siempre. ¿O no? Bueno. Mayoritariamente, porque por ahí no pongo yo ese. Se varía un poco. y si hay música, yo estoy bailando. De hecho, varias veces terminamos de jugar un partido, ponen música y yo me pongo a bailar y es, no, Juli, ¿qué haces? O sea, estamos terminando de jugar un partido. me gusta mucho. Me gusta mucho, como que se me va el cuerpo, no lo puedo controlar, pero no, me gusta, me gusta. Punto. Perfecto. Escúchame, y hay gustos musicales que tenemos que poner, ¿qué es lo que ponés? O sea, para compartir el espectuario y cuando vos te ponés auriculares y escuchás vos, ¿es distinto o es lo mismo? No. Mirá, yo soy una persona que tiene las energías bastante arriba y siempre estoy escuchando remix o reggaetón, cachengue, ese es mi fuerte. Pero, también, a ver, yo duermo con Vicky Sauce y ella por ahí pone los momentos más tranquilos. Yo, los momentos muy arriba antes del partido y eso y ella, en los momentos de relajación, de mates y demás. Hacen como la combinación. Todo es la combinación perfecta, te diría.